Bueno, nosotros ya comimos, ya comimos quesadillita a los que veníamos, jajaja, quesadillita, yo ya me tomé mi, miren, mi chocolatito, mi cochola, me tomé tu chocolate y por allá, miren, con su cafecito, verdad, de que, como les comentaba a ustedes, acá, lo rico del clima, ahorita acá, se apetece por un cafecito, verdad, un chocolatito, bueno, a las personas que les gusta ya algo más fuertecito, pues, también les tienen por ahí, verdad, pero lo que es mi caso, pues, yo con mi chocolatito, con ese me conformo y mi quesadillita, verdad, que es bien sabrosa, vale la pena venir hasta acá, amigos, de Santa Ana para acá, pues, son unos 40 minutos de camino, que vale, vale la pena venir a hacer la vueltecita, para refrescarse uno un poquito, ok, sé que, pues, este, con este pequeño, este, pequeño videíto, pues, los, los invitamos, verdad, llanteros 503, los invita a ustedes, a que, si tienen la oportunidad de viajar y vienen a este, al país, a El Salvador, pues, pregunten, verdad, donde está, este, entre nubes, que queda acá, como lo, les repito, verdad, entre la ciudad de Aguachapán y Sonsonate, en la montaña, verdad, es fácil, es fácil, de, 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 o con el GPS, o el GPS, pues, nomás le ponen, pues, entre nubes, y ahí está, ahí, vámonos, verdad, a donde sea, con el GPS es lo, lo bonito de, de, de la tecnología, pues, verdad, que en este, por eso, eh, usando, eh, estas cuestiones, verdad, de la tecnología, pues, nos ayudan a nosotros, así que, sí, amiguitos, pues, les dejo esto ahí, para que se den cuenta, verdad, eh, aquí no sé si van a poder ver alguno, pero, eh, en el menú, pero, pero, sí, venden de todo, aquí, su desayunito, pues, quieren venir en la mañana, pues, ahí está su desayuno, a toda hora, verdad, y otras carnes, y todas las cosas que quieran, ok, así que, eso es todo, amiguitos, y, síganos ayudando con los videos, por favor, ya, denle like, y, ah, pues, si los pueden compartir, que a todo dar, gracias, amigos, eh, Mr. George, el llantero, les dice, gracias, 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 mil veces, ok, bye, bye.